El neón, el no ser, nariz erguir, como un... Entre peleles se suele hablar, la crisis viene e instinto va, si esta aumenta, más me avergüenza y me doy cuenta que nada soy, que nada soy. Y a mi me abruma mi predicar, perder mi musa y así acabar el neón, el no ser, nariz erguir, como un... Y las cien plantas, y las cien jaulas, y las cien rabias, que de tragar. Y así a diario, con justo horario, en solitario, por calles voy. Y busca un alma, mi corazón, que no reclama, más que un amor. El neón, el no ser, nariz erguir, como un... Brodú esquivo, con su jejar, de muertos vivos, al pasear, el laberinto, mi fe ha vencido, y como un grito, despierta en mí y me emborracha. Y ya estará puro, y yo soy Sansón, derribo el muro, de mi prisión. En América, en América, no existo, solo en discos, va a mi cantar. Y mira, América, yo insisto, en mis discos, tú que darás el reón. El no ser... 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 Gracias.